La mañana de este viernes atacaron a tres elementos de la Fiscalía de Género, en la que murieron dos agentes hombres y una mujer agente resultó gravemente herida, esto en la colonia Praderas de los Oasis. Tras el hecho, la Fiscalía General del Estado implementó operativos de búsqueda de los presuntos responsables, que se presume fueron más de 10 sujetos que lo sorprendieron cuando se disponían a llegar a su trabajo. Más de 20 unidades de la Comisión Estatal de Seguridad acudieron al fraccionamiento Villa Colonial y revisaron varios vehículos, siendo una Envoy de color azul oscuro sin resultar positiva. También detuvieron y revisaron una camioneta Expedition, esta en el eje vial Juan Gabriel, además de reventar o catear viviendas de la colonia 16 de Septiembre y Felipe Ángeles, sin que hasta el momento se haya informado si se logró la detención de los responsables. Según declararon vecinos, una camioneta Suburban Blanca, misma que fue asegurada junto con otro vehículo, estuvieron merodeando por varios días la vivienda donde agredieron a los agentes y donde se presume vive uno de ellos. Una línea que se sigue en este caso es que los agentes tenían varios juicios en el que tenían que rendir declaración o comparecer y al parecer esto sería contundente para sentenciar a los responsables de feminicidios, entre ellos casos como el del Arroyo del Navajo.